y así es adictos digitales bienvenidos de nuevo en esta ocasión Wacom nos invitó a un evento donde estaban presentando un producto muy interesante estamos hablando de la Wacom One que es su tableta de entrada pero no tableta digitalizadora normal de las que tú ves a la pantalla y del otro lado tienes tu tableta sino esta Wacom One es ya de las tabletas que incluyen un monitor y estamos hablando de un monitor con unas características interesantes de hecho tenemos una pantalla de 13.3 pulgadas con una resolución de 1920x1080p nos explicaban que tiene hasta 4096 puntos de presión nada mal utiliza una pluma pasiva sin baterías y que tiene reconocimiento de inclinación de hasta 60 grados entonces aplicaciones como Painter o incluso Photoshop bueno pues te van a ayudar a tener ilustraciones de muy buena calidad con estas características y bueno pues también lo puedes inclinar hasta unos 19 grados ya que tiene unas patitas plegables bien coquetas y bueno pues también tiene un puerto HDMI y USB para que lo conectes a cualquier computadora y de hecho eso es bastante interesante porque estamos hablando de que realmente cualquier cosa lo puede utilizar inclusive si estamos hablando de algo como una computadora con Android, una computadora con Windows, Apple OS X, bueno Mac OS sin ningún problema y lo interesante es eso que estamos diciendo hasta Android de hecho durante el evento fue muy curioso porque lo probamos con un Huawei Mate 30 Pro y pudimos hacerlo funcionar sin ningún problema en el modo escritorio y reconociendo las funciones de la tableta para ilustrar ahí echarnos unos monos y cosas muy chistosas pero bueno ahí está la flexibilidad que ofrece esta nueva tableta que definitivamente está orientada para un sector de entrada y que esta característica de poderse utilizar incluso con Android bueno pues nos ayuda a que nuestro espíritu creativo no se vea limitado por la plataforma en la que estamos trabajando de hecho teniendo uno de estos teléfonos que son compatibles con la Wacom One que bueno no son todos porque no todos tienen salida de video por el puerto USB-C o aunque tengas el dongle no todos te funcionan igual eso hay que revisarlo en Word así que de dispositivo en dispositivo pero si tu aparato es compatible con la Wacom One pues sin ningún problema lo puedes utilizar on the go y es más fácil nada más andar cargando la tableta y tu teléfono que traes siempre contigo que traer todo el equipo de ilustración con tu computadora de escritorio o una laptop pesada o cualquier otra cosa entonces realmente esto ya te quita un poco de peso de encima para poder trabajar con esto México, 800 dólares 800 dólares, aquí está en México como 30 mil pesos hoy, hoy, hoy estamos vendiendo este producto en 999 ustedes verán, es una oportunidad buenísima es un producto que cumple muchas características les digo rapidísimo yo que no soy tan experto en diseño como los que no ustedes este buenísimo primero, es el ticket agarramos de los productos que ya tenemos super pros y buscamos el 80% de las características que siempre se usan por ejemplo algunos de ustedes, no me dejarán mentir a veces prefieren diseñar sin que sea la pantalla touch eso como pistola, a veces a algunos no entonces en algunos casos quitamos el touch algunos dicen el tema del delay alámbrico y no se necesita seguir pero dejamos todas las capacidades más importantes entonces precio, calidad el premium es de Wacom que nadie más lo tiene perdón, nadie más lo tiene y ahí si no soy humilde y bueno los usuarios expertos nadie más los tiene Wacom ustedes son nuestros usuarios expertos esto y bueno durante el evento también estuvo muy interesante porque pudimos revisar y utilizar esta Wacom además de otros productos de la misma marca de hecho estuve un rato ahí echando rayas en una Cintiq me parece y en otras más pues hubo presencia de personas muy interesantes que realmente se rifan en esto de la ilustración digital y por si esto fuera poco también por ahí andaba Hugo Blendl que es uno de los animadores de la serie de Rick and Morty entonces bueno pues fue un evento de buena calidad y también hubo hasta cosplay me parece que hubo premios de cosplay y bueno pues ahí la que ganó fue una cosplayer que se llama Nash Cliff y bueno pues cualquier cosa ahí lo están viendo en las imágenes a decir verdad nosotros probamos la Wacom One no es la tableta que hemos sentido de mejor calidad o de más responsividad pero pues es un producto que probablemente requiramos de probar por un tiempo más largo para dar un veredicto final realmente se siente un poco escuetas las capacidades que tiene en comparación a modelos más arriba pero en cuestión de costo con respecto a la marca y con respecto a los otros productos es una tableta que viene con un precio bastante más contenido y que se vuelve bastante atractiva para cualquier profesional o incluso algún amateur de la ilustración digital que quiera entrarle al toro por los cuernos con una tableta digitalizadora de este calibre la verdad durante el evento nos divertimos bastante hasta Julia le entró a dibujar en las tabletas y bueno por ahí ese perrito bonito que están viendo aquí en las imágenes lo dibujó Julia ahí en un ratito que estuvimos pues echando líneas con estas tabletas digitalizadoras de Wacom y bueno pues esperamos después contar con el equipo para poderlo revisar a fondo y ver ahora sí que todas sus capacidades y probarlo en diferentes sistemas operativos no sé qué opinen ustedes pero cualquier cosa ya saben está la caja de comentarios en la parte de ahí abajo y bueno pues estamos llegando al final de este vídeo y les voy a pedir que me regalen un like si les gustó este vídeo un dislike si odian a los pobrecitos gatitos bebés y bueno pues ya saben me despido yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje ¡Gracias!